En este microtaller veremos cómo programar los pulsadores con una condición dentro de un bloque lógico. Vamos a crear un programa que muestre una carita feliz si se pulsa el botón A y una carita triste si se pulsa el botón B. En esta ocasión vamos a usar el evento para siempre ya que el programa va a estar comprobando en todo momento si se cumple alguna de las condiciones. En la categoría lógica tenemos el condicional Sí, Entonces. Este lo introducimos dentro del evento para siempre. Como condición deberemos introducir el bloque situado en la categoría Entrada si el botón A ha sido presionado. En este caso debería mostrar una carita feliz. Para ello en la categoría básico cogemos Mostrar icono y seleccionamos la carita feliz. Ahora debemos crear la condición en el supuesto de que se presione el botón B. Para ello podemos directamente duplicar este conjunto de bloques. Y sencillamente modificando A por B y la carita feliz por la carita triste ya tendríamos creado el programa. A continuación vamos a comprobarlo en el simulador. Si presionamos el botón A sale una carita feliz. Si presionamos el botón B sale una carita triste.